Hola, hola chicos, aquí Senda, bienvenidos a otro vídeo más de Rise Shadow Legends. Ya estamos de vuelta en casa, ya estamos de vuelta a la rutina de grabar vídeos, de ir a trabajar, etc. Y bueno, espero que hayáis disfrutado todos estos vídeos que os dejé antes de irme para tener contenido durante todos estos días. Y hoy vamos a hacer dos cosas. La primera va a ser echar un vistazo a todas las cosas nuevas que han ido pasando durante estas dos semanas. Y la segunda va a ser anunciar un par de cositas. Vale, vamos a lo que vamos. ¿Qué ha pasado durante estas semanas? Que no me he pronunciado al respecto, he comentado un par de cosillas por los chats, cuando me pillaba que tenía tiempo para jugar y que además tenía tiempo para hablar. Los que no lo sepáis, pues vamos a echarle un vistazo al juego, vamos a echarle un vistazo a las cosas que han ido pasando y a mi opinión al respecto. Lo primero de todo es el nuevo diseño. Ahora tenemos la aplicación de Rise Shadow Legends para ordenador, por fin la han sacado. Y podemos ver que han pulido un poquito los gráficos. No hay demasiada diferencia. Como veis aquí llevo los gráficos... ¿Dónde están? Aquí, ultra, ilimitado, se ve bastante bien. No es un cambio super drástico, si eso es lo que esperabais ver. Vamos a echarle que un combatillo es ir rápido. Justamente este tiempo que he estado fuera, pues ha habido evento de invocación de Fragmento del Vacío. Ha habido un par de cambios y tal. Y tengo personajes nuevos, que también ahora os los enseñaré. Y hoy quiero decir que de aquí a un futuro, pues habrá reviews más en profundidad de esos personajes. De modo, se ve más o menos, se ve muy parecido. No hay un cambio super significativo, pero lo que sí que va mucho más rápido es a la hora de cargar ventanas, a la hora de coger personajes, por ejemplo, yo que sé, a este. Le ponemos una poción... Va mucho más rápido a la hora de cargar, cargar los menús, etcétera, etcétera. Va muchísimo más fluido. El problema, pues que a la hora de grabar, aquí a mí se me cuadra, se me descuadra la pantalla. Entonces tendré que estar configurando a ver cuál es la pantalla óptima para que se vea bien y se vea todo lo que quiero que se vea. Vale, eso por un lado, nueva obligación. ¿Qué más tenemos que pasó durante estas dos semanas? Un evento de fusión. Un evento de fusión que... No tendría que haber abierto esto. Estoy un poco empanado por el jet lag. Vale, evento de fusión. Fusión Molly Tankard. ¿Qué opino yo de esta fusión? ¿Qué me pareció? Quedan tres días, cuatro horas. De modo que si veis este vídeo ahora, a menos que ya tengáis los personajes por alguna otra razón, ya en tres días no os va a dar tiempo a conseguirlo todos. Han pasado los personajes, han pasado muchos eventos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué vale es mi opinión sobre este personaje, sobre Molly Tankard? ¿He ido a por la fusión? ¿No he ido a por la fusión? Bien, mi respuesta, como podéis ver, no he ido a por la fusión por dos sencillas razones. La primera, no tenía tiempo físico para hacerla. Estaba de viaje, quería disfrutar y no me peticía estar farmeando la arena, farmeando la campaña, o farmeando lo que fuera para conseguir un personaje para hacer una fusión. de un personaje que personalmente no necesitaba. Es un personaje decente. No es un personaje top como Vadel Cazar o como Mártir, pero tampoco es un desalmado o es un caballero negro. Es un personaje que es bueno y que es un personaje que os va a ayudar, sobre todo mucho a la hora de mazmorras y sobre todo en el mid-game. Si estáis atascados en mazmorras nivel 13, nivel 14 y necesitáis algo más, si estáis atascados en plata o en oro o uno y no podéis avanzar más, Molly Tankard es una muy buena opción. Seguramente ya sepáis lo que hace, lo habréis visto a sus skills, habréis visto otros youtubers que ya explican las skills, otros youtubers que ya explican la imagen del personaje, etc. Lo que hacen sus skills. No me voy a enrollar demasiado con ella. Simplemente quería que supierais que yo no iba por ella porque, primero, no tenía tiempo y, segundo, no me solucionaba nada. Yo ya estoy en un nivel de, yo considero que de late game, estoy intentando farmear ya la araña 20, que todavía no lo consigo. El dragón 20, golem 20, eso todo lo hago sin problemas. Boss pesadilla 25 millones, sin problema, me va bien. Pero a la hora de nivel de mazmorras, pues las dos que voy más flojo eran arañas y caballero de fuego y Molly, pues no me va a servir de nada en esas mazmorras. Además, también es muy buena en arenas y tampoco me va a solucionar porque estoy en oro 4. Así que el único personaje que sí que quería sacar de esta fusión era la señora de los himnos. La señora de los himnos, pues, está aquí. La he comentado en un par de otros vídeos lo que me parecía el personaje. La tengo que testear, está de momento en progreso, nivel 40, estoy sacando equipo, no tiene ni ningún libro metido, ni nada de nada. Es un personaje que, si me conocéis y si habéis visto algún otro vídeo mío, ya menciono que me gusta, me sigue apareciendo un personaje bueno, al menos sobre el papel. Él es un healer muy decente, cura con el básico un 15% de daño hecho, pone dos curaciones continuas, o sea, pone una curación continua a dos miembros del grupo si el ataque es crítico y revive a dos aliados con la mitad de la vida con unos 5 turnos. Me parece un personaje healer muy completo, sobre todo para su facción, ya que para guerra de facciones nos van a hacer falta healers en todas las facciones y ella, pues, es un personaje que nos va muy bien. De modo que yo fui a sacarla a ella. Por el camino, pues, a la hora de abrir fragmentos y tal, también saqué a la capitana de Mila, así que supongo que también acabaré haciendo una review suya, ya que la tengo, pues la podré comentar un poco más en profundidad. ¿Y qué más sacamos por ahí? Y luego el de cambia pieles, este, pues, no lo saqué, no me interesaba, no me pareció tan bueno. Y el otro es el de aparecidos, de no muertos. Aquí, este. El celota con otro diseño. Tampoco me parece un personaje súper bueno, tampoco me interesaba sacarlo, así que no fui a por él. Ninguno de los personajes me hacía muchísima falta, así que pasé un poco olímpicamente de ellos. ¿Qué más nuevo hemos tenido? Nuevos personajes. Me tocaron nuevos personajes. Algunos también, ya los habréis visto que me salieron por el chat o que lo hayamos comentado. El más significativo fue Zabia. Zabia me salió de un fragmento azul que abrí por asco. Ya estoy en un nivel que tengo bastantes personajes y tengo poco tiempo y muchos personajes que subir. De modo que, a menos que sea algo tipo Mártir o algo tipo, yo que sé, Visiro Belis, no necesito más personajes de momento. Tengo demasiados. Así que la más significativa de todos es Zabia. Vendrá una guía suya en el futuro, explicando un poco más el detalle, pues, el por qué este set, el por qué las skills, el por qué las maestrías, etcétera, etcétera. Zabia, pero era uno de los legendarios top. Es un personaje muy, muy bueno, muy polivalente. El diseño está muy guay. Zabia qué decir, Zabia. Todos la conocéis, todos sabéis que es buenísima. ¿Qué más me salió? Me salió, por orden de tiempo, me salió Crano de Acero. Otro personaje que me... No lo tenía. Me hace una falta relativamente alta. O bueno, relativamente alta, no. No me hace demasiada falta. Porque todavía no estoy dándole al boss super pesadilla. En super pesadilla, pues, lo quise subir a 50. Lo mismo, está aquí a medio hacer. No he empezado a sacar maestrías. No le he sacado equipo. Haré también una guía en profundidad sobre Crano de Acero. Ahora que lo tengo, ahora que podré enseñaros cómo se usa y cómo equiparlo, etcétera, etcétera, bien. ¿Quién más? También me salió... Creo que fue el mismo día que estaba abriendo a Zabia. Me salió el Sargento de Retirada. Un personaje muy, muy bueno. Muy en la línea de Molly Tankard. No es un personaje top, ni es un personaje basura. Es un personaje que os va a ayudar muchísimo en el mid-game. Tiene un set de habilidades muy interesantes. Reducir defensa en el básico. Reducir ataque en área. Protecciones de aliado a todos los aliados. Curaciones continuas, etcétera, etcétera. Es un personaje que nos va a ayudar a pasar mucho contenido del juego. Sobre todo, yo lo veo muy bien para Golem. Pero con estos ataques, lo podemos meter incluso en boss al principio. Lo podemos meter en muchos sitios. Y nos va a dar muy, muy buenos resultados. De modo que es Sargento de Retirada, otro gran personaje. ¿Qué más me salió? La avalancha del vacío que hubo hace un par de días. No saqué ningún legendario. Tampoco me hacía falta ningún legendario del vacío. ¿Que quiero el legendario del vacío? Pues sí, claro que sí. Quiero Raglin, quiero Mediadora. Quiero Cruetraxa. Hay muchísimos personajes que me gustaría sacar. Pero había uno en concreto que quería mucho sacarlo. Porque me hacía mucha falta. Y es la Segadora Dorada. Hablé un poquillo de ella en vídeos anteriores. Comparándola con el Boticario. Comparándola con la Sumacatun. Y la Segadora Dorada me ha parecido un personaje genial. Es el plan de jubilación de Boticario. De modo que la subí a 60. O al menos a 6 estrellas. Es un proyecto. Tengo que ascenderla. Tengo que sacarle equipo. Porque tampoco quiero dejar a Boticario en pelotas. Pero ya que tengo a Segadora Dorada. Los días de Boticario están contados. ¿Qué pasa? Pues que cuando me toque Mediadora en las misiones de progreso. Pues la Mediadora seguramente sustituya a Segadora Dorada. Pero a día de hoy Segadora Dorada me hacía mucha falta. Me va a venir muy bien para la facción de Aparecidos. Es un personaje del vacío. Y su kit de habilidades me parece genial. Así que era la que quería. Y me salió. Así que perfecto. Además creo que no gasté nada. Me compré un pack de esos de 7 cristales del vacío. Y entre los cristales me salieron Segadora Dorada. Y me salió Skull Crown. Skull Crown también la tengo a medio hacer. Es otro proyecto. Me va a venir genial para arenas. Porque me hacía falta un Nuker de los fuertes. Y poco más. Más de lo mismo. Lo tengo a medio hacer. Sacaré su guía en breves. Y aquí tenéis a Skull Crown. Y creo que otro que me salió hace relativamente poco fue Litche. ¿Por qué me alegro mucho de tener a Litche? Porque era el último personaje que me faltaba para la fusión de Racine. Así que falta sacarle estrellas, etc. Como digo, he estado de viaje. No he tenido mucho tiempo para centrarme en muchas cosas que me hubiera gustado centrarme. Pero bueno, eso es todo lo que ha ido pasando durante estos días. Como veis mi cuenta ha pegado un empujoncillo más. Personajes muy buenos que voy a hacer guías de ellos por si los tenéis y queréis saber cómo llevarlos lo más óptimamente posible. Y poco más. ¿Qué anunciar que no sepáis? Pues mañana, si intentáis subir este vídeo hoy, mañana tendremos un doble porcentaje de invocación en fragmentos sagrados. Lo que quiere decir que habrá un 12% de probabilidad de legendarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos tres. Estos no los abriré. Estoy amontonando para cuando haya otro por dos. Y vuelto a lo mismo. No me hace falta ningún legendario como falta. Me gustaría, pues obviamente estos dos me gustaría. Mártir me gustaría. Estos dos también. Un Roscar a Torre me puede ayudar un poco. Raglin me gusta mucho. Visiro Belis también me vendría muy bien. Una Rae. Hay muchos personajes que obviamente no voy a decir que no. Sería estúpido si dijera que no. Pero que tampoco me hacen falta. Tengo muchos personajes que me gustan mucho. Que los quiero subir. Los quiero sacar el máximo potencial. Y quiero enseñaros lo buenos que son. Y cómo montarlos para que los vuestros sean igual de buenos que los míos en su día. Y otra cosa importante antes de acabar el vídeo. Mañana. No sé si lo he comentado al principio. Mañana viernes a las 9 de la noche hora española. Vamos a estar abriendo estos tres fragmentitos. Vamos a estar haciendo un análisis de cuenta en directo. Y bueno. Espero que nos veamos todos allí. Es un poquito antes de normalmente los directos hacia los sábados. Quiero seguir haciéndolo los sábados. Pero obviamente como aquí nos han puesto un por dos en sagrados. Quería abrir los sagrados cuanto antes. Así que lo volaremos mañana a las 9. Seguramente de 9 a 11 o algo así. Porque tampoco quiero que se haga muy tarde. Sigo con el jet lag del viaje. Así que seguramente me quieran ir a dormir pronto. Pero bueno. Lo dicho. Es una especie de recopilación de todo lo que ha pasado estos días. El evento de Molly sigue vigente. Y además como veis aquí pues tenemos. Uff. Me ha petado esto. Pues nada. No podemos ver los eventos. Tenemos el evento de invocación de personajes. Que se activa mañana con el por dos. Y tenemos uno de cazadores de... Cazadores de mazmorras. Bueno. Ya lo sabéis lo que hay igualmente. Y bueno. Por anunciar la última cosa. Y estoy trabajando en un Patreon. Seguramente para muchos sea irrelevante. Para otros pues os da igual. Pero bueno. Como he estado ese tiempo fuera. He recibido una cantidad increíble de peticiones de cuentas. Analízame la cuenta. Analízame la cuenta. Por favor. ¿Qué pasa? Obviamente no voy a analizar... Si me pongo a analizar cuentas. Tengo para hacer casi dos vídeos por semana. Durante los próximos tres meses. Simplemente analizando cuentas. Y eso es un montón. De modo que como es un trabajazo que me voy a tener que meter. Lo que he decidido hacer va a ser hacerme un Patreon. Va a haber distintas escalas. Todavía hay que acabar de perfeccionar un par de cositas. Pero seguramente mañana en el directo o antes. Pero seguramente mañana en el directo o antes. Pues lance el Patreon. Haga vídeo al respecto. Y va a ser algo sobre todo para ayudaros a vosotros. Ayudaros a ayudarme. Básicamente. Vuestra contribución con el Patreon. Me va a ayudar a mí a hacer mejor contenido. Obviamente a que el canal que ya se acerca a los mismos suscriptores. Pues tenga un empujoncito final. Y me va a permitir a mí ayudaros a vosotros. A que optimicéis vuestra cuenta al 100%. Va a haber ventajas como análisis de cuenta cada mes. Va a haber ventajas como analizar una cuenta conmigo en Discord. En directo por así decirlo. En llamada privada. Va a haber diferentes cositas que creo que son bastante interesantes. Y que sobre todo si queréis mejorar vuestra cuenta. Y queréis mejorar en el juego. Os puede ser interesante. Al menos que le hagáis un vistazo. Además los precios van a ser bastante bajos. Porque es algo que hago a fin de cuentas por placer. Y tampoco me voy a lucrar con ello. Tengo mi trabajo. Pero sí que es una cantidad de tiempo muy grande la que me paso delante del juego. Y la que me paso ayudándoos. Así que es eso. Es una forma de ayudaros a ayudarme. Y bueno dicho esto. Esto es el vídeo por hoy. Mañana nos vemos en el directo a las 9 horas española. Así que revisad con la vuestra hora de vuestro país. Por si coincide o no coincide. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente o mañana en el directo. Hasta luego.